Amén, amén. No podemos esperar hasta que tú regreses, Padre Eterno. En el nombre de Dios, amén. Póntame asiento, por favor. Olvide de mencionar algo. Hasta ahorita, tenemos gente que los han comprado desde Alemania, Suráfrica, Australia, todo el mundo entero. Esta mañana tenemos también ya que están viendo más de 1500 personas, están alrededor de Estados Unidos, alrededor del mundo entero. ¿Cuál es la porción de la toda el día de hoy? Yitro. ¿Qué significa Yitro en español? Getro. Ese es el nombre del padre de Moisés. Ahora, la semana pasada, los últimos versos que podrían entender cómo abre esta versión, cierra con Éxodo, capítulo, verso 17. Ellos dejaron Egipto y vino a Amalek. Moisés le dice a Josué que cojan hombres y vayan a buscar a Amalek. Dice, mañana nos pondremos al pie de la montaña, o a la cumbre de la montaña. Y Moisés y Aarón fueron a la montaña y cuando Moisés levantaba su brazo, Amalek prevalecía. Eran derrotados, pero cuando bajaba su mano, cuando bajaba su mano, Amalek prevalecía. De un país a otro país. ¿Cuándo fue la primera vez que tú moviste de un estado a otro estado? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Qué pensaste o qué fue lo que te imaginaste? También tú quieres saber que había cuestiones que tú necesitabas saber acerca de los impuestos, etc. Quería saber, tener información, que si el lugar donde tú ibas está bonito o no. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren ver, quieren conocer el vecindario antes de que se muevan a su vecindario? ¿Cuántos crímenes pasan? ¿Qué tan malo es? ¿Qué tan malo? Bueno, es el estado donde tú estás moviendo, ¿no? Ahora, piensa que esto. Por un minuto. Israel. Gastaron, estuvieron 215 años en Egipto. Eso era su mundo de ellos. Están moviendo, están empacando y están saliendo de Egipto y van a un lugar que no saben. ¿Cuántos de ustedes les gustaría moverse a un lugar donde no conocen el lugar y no conocen a la gente? Eso sería algo espantoso. Es todo lo que ellos sabían ellos. Su mundo era Egipto. La primera cosa que pasa es cuando entran y ellos son atacados por Amalek. Ok, bueno. Se preguntan, dicen, bueno, ¿serán todos así? ¿Serán así todos afuera de Egipto? Y cuando piensas tú acerca de Amalek atacándolos. Estuvieron en Egipto 2,515 años. Nadie lo sabía. Ellos no sabían a nadie tampoco. ¿Por qué Amalek los ataca? ¿Por qué? Porque ellos se quejaban. ¿Por qué Amalek los ataca? Ellos no tenían nada de tierra. No poseían nada de tierra. Por ejemplo, vemos a Ucrania, Rusia, están peleando la tierra. Todas estas guerras son porque tienen un problema económico o porque quieren pelear la tierra. O porque tienen problemas económicos. Israel no tiene nada de eso. ¿Cuál es? ¿Por qué Amalek los atacan? Está atacando a este pueblo. Que no tiene nada, no tiene nada de dinero, no tiene nada de tierra. Esto le llama un odio. Un odio, un odio. Mucha gente solamente odia al pueblo por ninguna razón. Ni tan siquiera que es un judío. Y solamente odian a los judíos. Dice el tiempo fue, el templo, los templos fueron destruidos por el odio que había entre el mismo pueblo judío. Gente odia a una raza. Y ni tan siquiera conocía a nadie de esa raza. Lo que pasa es que a veces, y esto es difícil de entender, hay gente que solamente es mala. Hay gente que solamente es mala, es mala. No puedes negociar con un lagarto. Solamente vas a comer mi mano hoy, mañana vas a comer otra mano. Eso es algo rico. Tienes que matarlo hoy en ese momento. Pero lo que es triste, tú miras que jamás están protestando en contra de Israel y están aplaudiendo lo que hizo jamás. Como dije, los judíos en Egipto no tienen ni idea lo que significaba, lo que era el mundo afuera de Egipto. Y fueron atacados de Amalek. Pero que es lo que hace el Eterno. El siguiente chapter empieza con otra nación con su nombre de Israel. Y ese es Getro. Experimentaron a Amalek, el mal. Y ellos experimentan a Getro, que es bueno. Y el siguiente encuentro es que, el Eterno. Y experimentan a Amalek, y experimentan a Getro, y después tienen la experiencia con el Eterno. Vamos a ver aquí lo que dice en Éxodo 18.1. Nos acercamos al punto donde pasó el Shavuot. Moshe, donde está también, cuando el arbusto quemó, no sé. Cuando el Eterno los saca de Egipto, los lleva al mismo lugar, al monte Sinaí. Donde Moshe miró el arbusto ardiendo. Y ahora vemos un grande fuego en el monte Sinaí. Y está a punto de recibir los diez mandamientos. Pero antes de eso, son atacados por Amalek. ¿Por qué? Porque ellos experimentan la fiesta de Pásco en el primer mes. Amalek ataca porque no quieren que experimenten Shavuot el siguiente mes. Amalek ataca en el segundo mes, que es el mes de Iyar. Porque en el tercer mes van a recibir la Torah. Amalek ataca en el segundo mes. Mil años después, Tiene la historia de Purín. Y Amalek era una malecita. Tenemos a Amalek. Y cuando Amalek quiere matar a los judíos. Es el mes 12, el mes de Adar. Y sabemos que él falla. Y tenemos el primer mes que ataca. Después tenemos el segundo mes que ataca. Y pierde el mes número 12. Y el siguiente ataque es en el Nisan. Es cuando Daniel tiene la visión del mundo de Amalek. Fue en el mes de Nisan. Veamos aquí. Acuérdense que Jethro fue un medianita. ¿De dónde vienen los medianitas? ¿Alguien sabe de dónde vienen los medianitas? ¿Medianitas? Cuando Sara muere, Abraham se casa a Katara. Son mis hermanos, mis primos de Isaac. Ismael. Aquí vemos en Éxodo 18. Entonces Jethro, el suegro de Moisés. Es una ofrenda que amada al Eterno. Y Aarón vino y los jefes de Israel. Y comió el suegro de Moisés. Delante de Dios. Lo vemos en el verso 19 al 21. Lo que yo creo que es algo fenomenal. Aquí Moisés es su padrastro. Es un gentil. Le está dando una palabra de consejería de esa vida. Imagínense. Imagínense si alguien que conoce a Moisés. La gente pensaría que Moisés fue un hombre que conquistó. Sacó al pueblo de Israel de Egipto con poder mano poderosa. Y Moisés diciendo. ¿Sabes quién eres tú? Que me está dando un consejo a mí. Que soy. Que tú quizás no eres ni judío. No eres ni israelita. ¿Cómo te va a hacer caso de ti? ¿No? Pero Moisés es humilde. Dice. Éxodo 18. 12. Yetro el suegro de Moisés hizo una ofrenda quemada a Dios. No. El 19 al 21. Escucho ahora mi voz. Te daré consejo. Y Dios estará contigo. Ponte adelante al Eterno por el pueblo. Para que puedas traer las dificultades al Eterno. Y les enseñarás los estatutos y las leyes. Y les mostrarás el camino al que deben caminar. Y el trabajo que deben hacer. Además seleccionarás de entre todos los hombres capaces de la gente. Como los que temen al Eterno. A Dios. Y a los hombres de verdad que odian la codicia. Y los colocarás tales como ellos para ser gobernantes de miles. Gobernantes de cientos. Gobernantes de cientos. De cincuentas. Y de decenas. El Salmo 1, 1, 2. Empieza y dice. Y la Torá del Hombre que no camina en el consejo de los impíos. Ni se interpone en el camino de los pecadores. Sino que se sienta. Ni se sienta en el asiento de los despreciados. Pero en su derecha está la Torá del Eterno. Y la Torá del Medite de Noche. Ahora. Cuando cristianos leen los Salmos. Deberían deleitarse en la Torá. No entienden eso. Que deberían deleitarse en la Torá. De día y noche. Éxodo 18, 23 y 24 dice. Si haces esto. Y Dios así te coordena. Entonces podrás soportar. Y toda la gente también irá a su lugar en paz. Así que Moisés hizo esto de la voz de su suegro que hizo lo que había dicho. En el siguiente verso, 19, 1 y 3. En la tercera luna nueva. Que significa el tercer mes. Después de que el pueblo de Israel y si hubiera salido de Egipto. Es decir, entraron en el desierto del Sinaí. Salieron de Refidim y entraron en el desierto del Sinaí. Y acamparon en el desierto. Allí acampó antes de la montaña. Mientras que Moisés subía del Eterno. Lo que es impresionante es que la historia. Mucha gente piensa que Moisés se va directamente a la montaña. Esa 40, 10, 40 noches. Y todo eso fue. No. Él se va y se baja. Él sube y baja. Él sube y baja. Él sube y baja. Si yo fuera Moisés. En el término que estoy hablando. Dije. Oye Dios. Háblame aquí o háblame allá. Pero ir bajando. Subir y bajar es algo loco. Pero yo no sé cómo Moisés aguantó. En Éxodo 19, 6. Y si para mí serás un reino de serotes y una nación santa. Estas son las palabras que le das a los hijos de Israel. Ahora. Viene para bajar. Es una nación. Es que regresa otra vez. Volvió abajo. Porque no me dijiste toda la historia cuando estaba allá. Pero lo que. Después baja Moisés. Y vino. Y Moisés llama a los ancianos del pueblo. Y puso delante de sus rostros. Todas las palabras que el eterno le ordenó. Y todo el poder respondió. Y le dijo. Lo que el eterno. Señor. Ha dicho haremos. Cuando. El momento que Dios ha estado esperando. Algo ha llegado. Cuando el eterno. Cuando tú eres. Cuando tú tienes un novio. Cuando tú tenías. Cuando tú querías tener un novio. Querías vestirte como una novia. Un vestido bonito. Este es el momento en el que. Dios ha estado esperando. Que ha llegado. Dios ha estado esperando. Desde los. El momento de la creación. En sí mismo. Dios se va a casar con Israel. Han pasado. Han pasado dos mil quinze años. De la creación. El certificado de matrimonio. El caquetubá de la Torah. Esa es la. Toda la ceremonia. Y el matrimonio. La copa. Serán los. Propios cielos. Pero Dios. Pero Dios. Ha seguido para hacer. A sí mismo. ¿Qué es lo que hace? El golpea el trueno. Hace que la montaña sea terremoto. Pende fuego a la cima de la montaña. Encierra a la cima de la montaña. Con un peso. Un espeso humo. En éxodo diecinueve. Verso ocho. Dice. Moisés devolvió. Éxodo diecinueve. Verso ocho. Y Moisés devolvió las palabras del pueblo. Al eterno. Y el eterno le dijo a Moisés. Yo vengo a ti en una densa nube. Para que la gente. Pueda oír cuando yo hable contigo. Y crea. Y crea para siempre. ¿Cómo eso no cree en mí? Dice. Yo quiero que oigan mi voz. Para cuando hable a ti. Para que ellos crean en mí. El eterno. Quiere que la gente. Escuchen. Al eterno. Hablar a Moisés. Para que le crean a Moisés. Para siempre. Lo que significa. Todavía estamos creando la traba hoy en día. Pero no. Ellos pudieron haber dicho. Él pudieron haber dicho. No. Yo creo que me crean a mí. Que me vas a crean a mí. No dijo. Pero dijo él. No. Hablaré a ti. Para que te crean a ti. Estas son mis palabras. Es poderoso. Y Moisés dijo las palabras del pueblo. Al Señor. Pero porque yo no. El eterno. En Éxodo 19.10. Y el Señor. El eterno. Le dijo a Moisés. Ve al pueblo. Y santificalos hoy. Y mañana. Y deja que laven su ropa. Son dos días. Tienen que prepararse. Para la boda. Para que tengan. Su vestimenta de novia. Yo no quiero que la novia. Venga manchada. De tierra. En sus vestimentas. Mira que lo que dice Apocalipsis. Capítulo 3. Verso 5. El que. Que venciere. Será. Vestido. De esta manera. Con ropa blanca. No ahorraré el nombre. De esa persona. El libro de la vida. Como sea el nombre. De este debido. Ante mi padre. Y antes. Y delante de sus ángeles. Apocalipsis. Capítulo 3. Versos 17. Y 18. Habla la iglesia dormiente. La iglesia dormiente. Tú te. Tú te proclamas. Afirmas. Soy rico. Y he prosperado tanto. Que no necesito. Ninguna sola. Cosa. Es lo que están diciendo. Dice. No reconoces. Que en realidad. Eres miserable. Eres un rico. Y miserable. Pobre. Ciego. Y desnudo. Te aconsejo. Que compres. Oro refinado. Por fuego. Que solo viene de mi. Para que puedas. Hacerte rico. Compra también. Túnicas blancas. Para vestirte. Para que no. Se revele. Tu vergonzoso. Estado de esnudez. Compra. También. Un guento. Para los ojos. Para ungir. Tus ojos. Para que puedas ver. Tenemos que darnos cuenta. Que tenemos que tener. La vestimenta correcta. Cuando regresa el Mesías. Para las bodas. Aquí lo dice. Mateo. 22. Del verso 9 al 13. Por lo tanto. Vean las carteras principales. Este es el. El rey. Que hizo una boda. Para sus hijos. Pero los invitados no vinieron. Y todos los que encuentran. Se invitan a la fiesta. De la boda. Los sirvientes salieron a las calles. Se reunieron. Todo lo que encontraron. Tanto al mal. Como el bien. No. No estamos. Después de hacer desorden. Solo. Traía todas las. Traía a todas. A todos los. Los peces. Y el teño va a determinar. Quien es bueno. Quien es malo. El salón de boda. Estaba lleno de invitados a cenar. Cuando el rey. Entró. Para mirar. Los invitados a la cena. Se dio cuenta. Que había un hombre allí. Que no iba a una bata de novia. Un atuendo de novio. Así que le dijo. Amigo. Como te atreves a venir. Sin una. Túnica de boda. Una vistimiento de boda. El hombre se quedó callado. Entonces el rey. Ordenó a sus siervos. Atarlo. De pies y manos. Y tirarlo a la oscuridad exterior. En ese lugar. Habrá llanto. Y re. Rechinamiento. De dientes. Esa es la gran tribulación. Saben que. Que no va a ir. Él tiene que ir. A la gran tribulación. Mira esto. De donde viene. De donde viene esa parábola. No hay nada nuevo. En el Nuevo Testamento. Viene del Tanaj. Mira. Sofonías. Uno. Siete. Y ocho. Guarda silencio. Ante la presencia del Eterno. El Eterno. Porque el día del Eterno. Está al alcance. ¿Qué día es ese? Es el día del Eterno. Es la gran tribulación. Porque el Eterno. Ha preparado un sacrificio. Ha consagrado a sus invitados. Sucederá. En el día del sacrificio. Del Eterno. Que castigaría a los príncipes. A los hijos del rey. Y a todos los. Que están vestidos. De ropa extranjera. ¿Qué es ropa extranjera? ¿Qué es ropa extranjera? Ropa extraña. Queremos venir a nuestra propia justicia. La parábola. Es como una parábola. Que. Habla. Acerca de un rey. Un rico. Un hombre rico. Un rey muy rico. Y hace una boda para sus hijos. Sabe que tiene. Sabe que tiene. Gente poderosa en su reino. Pero él quiere. Una. 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 Una boda para todos. Y quiere que todos se miren bien. Pero él quiere. Que todos se vean bien vestidos. Y llegó un hombre así de repente. Y viene. Ok. Yo voy a ir a mis propias vestimentas. Yo quiero ir a la. A la. A la. A la. A mis propias justicias. Por mi propia justicia. Es lo que está diciendo. La palabra. Es alguien que está queriendo. Queriendo entrar. A las bodas. O las bodas. En su propia justicia. Y son sacados. De ahí. De la boda. Son expulsados. Y van a la gran tribulación. Mira que lo que dice. Lucas. 12. 35. 37. El de las. Las vírgenes. Dice. Dice. Mantente. Vestido. Para. La acción. Y mantén tus lámparas encendidas. Dice. Como los hombres. Están esperando. Que su amo vuelva. A casa de la boda. A la fiesta de la boda. Esta es la gente. Que va a ir a la tribulación. Dice. Cuando el regrese. De la boda. El va a tocar. Y en esta. En esta. Si tu abres. Inmediatamente. Entonces tu podrás ir. A las. A las. A las bodas. También. Pero esta vez. Más vale. Que ellos. Abran la puerta. Inmediatamente. Dice. Bienaventurados. Los sirvientes. Que el maestro. Encuentra. Despiertos. Cuando viene. De verdad. Te digo. Que se vestirá. Para el servicio. Y hará. Que se reclinen. En la mesa. Y vendrá a servirles. La. 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 La fiesta de las bodas. Empieza el primer año. Y la cena. Termina. Al. El último año. El séptimo. El séptimo año. Así que va a pasar. Al. Así que va a pasar. Al final de la. De la. Al final de la. De la. De la boda. Que van a. O de la. De la gran tribulación. Que van a ser invitados. Aquellos que. Que no aceptaron. Por primera vez. Esos 19. 11. Y preparate. Para que. Para el tercer día. El eterno vendrá. Bajará. Ante los ojos. De todo el pueblo. En el monte. Sin ahí. Verá. Date otro nivel. De entendimiento. Un día. Para entender. Cuántos años son. Son mil años. Se dice. Estamos. Esperando. Estamos. Para el tercer. Tres mil días. Porque el mesías. Vendrá. En tres mil años. Y en frente. De todo el mundo entero. El mesías. Murió. Nació. En el. Mesías. Murió. En el. En el. Treinta. Después. De la era común. Verá. Así que. Va a ser. Al final del segundo día. Y en el tercer día. Él se levantará a los muertos. Estábamos a punto. De entrar. En el tercer día. Estamos. Estamos a punto. De entrar. Esta es la generación. Esta es la generación. Que va a ver la. Regresa el mesías. No solamente. Esta es la década. Década. Vamos a ver. El resto del mesías. Al final. Te lo garantizo. Que todos. Están aquí. Habrá. Que permita. Dios. Que yo también. No vaya. Mañana. Pero vamos a ver. El resto del mesías. Lo vamos a ver. Espérense. Espérense. Manténganse. Espérense. Mira que le dice. O sea. Seis. Uno y dos. Ven y volvamos. Oh eterno. Porque. Él ha destrozado. Y nos sanará. Él ha asolado. Nos atará. Después de dos días. Él nos traerá la vida. Y el tercer día. Nos levantará. Y viviremos a sus ojos. Mira que lo que dice. Éxodo. Diecinueve. Doce al quince. Y pondrá el límite a la gente alrededor. Diciendo. Dice. Y dice. Oh. A vosotros mismos. No suba a la montaña. Ni el que toque el borde de la misma. Quien quiera. Que toque la montaña. Seguramente será ejecutado. No habrá una mano. Que lo toque. Sino. Que seguramente será apedreado. O disparado. Ya sea bestia. Hombre. No vivirá. Cuando la trompeta suene. Larga. Subirán a la montaña. Y Moisés bajó de la montaña hacia el pueblo. Y santificó al pueblo. Y se lavaron la ropa. Y le dijo a la gente. Prepárate para el tercer día. Ahora. El verso veinte. Y el eterno bajó sobre el monte Sinaí. Y en la cima de la montaña. El eterno llamó a Moisés a la cima de la montaña. Y Moisés subió. Y después baja otra vez. Imagínate. A Moisés diciendo. Sube, baja. Sube, baja. Sube, baja. Sube, baja. Moisés tiene ochenta años. No sé qué tan alto era el monte Sinaí. Pero Moisés está frustrado. Se baja. En Éxodo diecinueve veinti. Y Moisés bajó al pueblo. Y les habló. Eso diecinueve veintitrés veinticuatro. Y Moisés dijo al eterno. El pueblo no puede subir al monte Sinaí. ¿Por qué no mandaste diciendo. Pon límites alrededor de la montaña. Santifíquela. El Señor le dijo. Fuera. Baja. Y subirás tú. Y Aarón es contigo. Lo que él está diciendo es que el eterno se preocupe por el eterno. El eterno no quiere que nadie se muera. Y lo dice en Éxodo veinte. Y el eterno habló todas estas palabras diciendo. Yo soy el eterno tu Dios que has sacado la tierra de Egipto. De la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Esta es la primera vez que en la Biblia escuchamos a Dios. Literalmente hablando a un grupo de personas. Lo que es increíble acerca de esto. Que el eterno habla todas estas palabras. Y estas son las diez palabras. Aquí lo que dice Mateo. Dos de treinta y cuatro. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que los. Que los diez mandamientos vienen del corazón del eterno. No es que él es un. Gran dictador. Un gran dictador. De la abundancia del corazón habla la boca. Él está hablando de su corazón natural. Y en Mateo cuatro cuatro. Pero él respondió y dijo. Cuando el Mesías. Cuando el Mesías es tentado. Y él dijo. Está escrito. Una persona no vivirá solo por pan. Sino más. Viene de toda palabra que está en la boca del eterno. Sabes que toda la Biblia. La Torah. Es la única lugar. Donde la boca de Dios habla. Moses fue inspirado. Moses solamente escribió. Todo el resto del Tanaj. Todos los profetas. Nunca habló a ellos. Jamás. Ellos fueron inspirados. Eran por visiones. Por sueños. Cuando dice. El hombre solamente. Vive por cada palabra de Dios. Vivimos en cada. De cada palabra que viene la Torah. El hombre vive en cada palabra que procede a la boca de Dios. Eso 34, 48, 48. Y ahí estuvo. Ahí estuvo. El Señor. Como dice. 40 días y 50 noches. No comía pan. Ni bebía agua. Y escribió. Las dos tablas. Las palabras. Las dos tablas de las palabras. De los diez. De los diez palabras. No son los diez mandamientos. Son las diez palabras. Primera de Juan. Cinco, dos, tres. Por esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Es decir. Cuando amamos a Dios. Y obedecemos sus mandamientos. Ahora dice. Este es el amor de Dios. Que obedecemos sus mandamientos. Y sus mandamientos ni siquiera parece una carga. No son una carga. Ahora. Es algo que tiene algo más profundo. Parece una frase. Simple. Pero ha sido mal interpretado. Por eso es que es lo que ha hecho la teología de reemplazo. Tienes que pensar acerca de este. De este escrito. Seguimos lo que Dios dice. Porque somos sus hijos. No para que podamos convertirnos en sus hijos. Piensa acá esto. Mucha gente dice. Piensa que. Que tiene que hacer algo. Para ser hijos de Dios. No. Si gracia y misericordia. Si Dios te dice. Vaya a hacer algo. ¿Me estás siguiendo? Es el problema que ha pasado con la cristiandad. Que mucho por mucho tiempo. Piensan que. Los judíos. Los judíos piensan que tú eres algo por palabras. Por las escrituras. Porque ellos están salvos. Por eso es que ellos. Dios les ha dicho. Les ha dicho. Pedido que hagan algo. Porque ya son salvos. Por ejemplo. Tú dices a tu hijo. Quédate los zapatos. Viniendo a tu casa. Viniendo a tu casa. Y él venía. Mucha gente piensa que la cristiandad. Tienes que hacer ciertas cosas. Para poder ser hijo de Dios. No. Tienes. Tienes que venir. Te convertir en el hijo de Dios. Para poder hacer. Tienes que convertir en el hijo de Dios. Primeramente. Para poder hacer esto o aquello. Veamos. Veamos. Éxodo 26. Y mostrando misericordia a miles de los que me aman. Y guardan mis mandamientos. Ahora. Aquí la palabra es. Mis bot. La palabra mis bot. Significa ser un. Significa ser un equipo. La palabra mis bot. Significa un equipo. O unirte. Tú no eres tú solo. Si tú estás conectado con alguien más. Ambos son un equipo ya. Aquí tenemos los mis bot. Que significan mandamientos. Que significan también. Lo que Dios quiere que. Lo que Dios quiere que tú trabajes. Tienes un jefe. Y tú eres el empleado. Él dice. Sabes que. Él quiere que tú. Que tú vayas al registro. Pero a mí no me. Tú sabes que. Tu jefe te dice. Sabes que quiero que vayas a la caja. Enfrente. Y tú te vas a barrer el patio. A limpiar el jardín. Entonces tú no eres un. Tú no eres. Entonces obediente. Tú no estás haciendo lo que te ordenó. Tú estás haciendo lo que tú quieres hacer. Lo mismo dice. Toma mi yugo. Yeshua dice. Toma mi yugo. Porque mi yugo es fácil y ligero. Necesitamos saber sus caminos. Es como por ejemplo. Una bicicleta para dos. Dios está en el área del chofer. Y tú vas atrás simplemente siguiendo el camino de Dios. Estamos haciendo los mandamientos de Dios con él mismo. Muy bien. Se le muestra misericordia a miles que me aman y guardan mis mandamientos. Porque él necesita mostrar misericordia a la gente que. Ellos necesitan misericordia. Ellos ya. Ellos. No tiene sentido. Muestro misericordia a aquellos que hablan mis mandamientos. Si guardamos tu mandamiento no necesitamos misericordia. ¿Cómo está eso? ¿Qué significa eso? Lo que significa es esto. Él sabe. De que vamos a romper algunos de los mandamientos. Pero esa es tu meta. De mantener los mandamientos. Es tu corazón cuando tú fallas. Él te perdona. Hay diferentes. Diez, doce palabras o significados. Para entender la palabra pecado. Si eres tú. Por ejemplo. Tienes una flecha. Y estás. Tienes un. Tienes un. Quieres pegarle al blanco. Y le tiras al blanco. Cuando dice las palabras. Cuando. Por ejemplo. Hay palabras en hebreo. Para referirse al pecado. Cuando fallamos. Es por ejemplo. Cuando tú le vas a tirar al blanco. Y le tiras. Y le pegas a veces. Y a veces no le pegas. Y tú estás. Estás queriéndole pegar al blanco. Al blanco. Y no le pega la primera. Pero la segunda sí. Entonces. Hay. Él muestra misericordia. Porque tú estás tratando. De pegarle al blanco. Pero cuando. Tú. No le estás tirando al blanco. Estás tirando a otro lugar. Entonces. Ahí no hay misericordia. Muchos cristianos. Tengo. Muchos cristianos. Dicen. Bueno. Yo tengo. A Jesús. En mi bolsa. En mi bolsa. Digo unas cuantas palabras. Y hago lo que quiero. Y pensamos. Que Dios me va a prononar. Así no funciona. Si tú mantienes los mandamientos. Si tú guardas los mandamientos. Tú no necesitas misericordia. Se está diciendo. Está refiriendo a aquellos que fallan. Si guardas los mandamientos. No necesitas misericordia. Por lo que estás en declaración. Se refiere a aquellos que a veces fracasan en su intento de mantenerlos. No se muestra misericordia a aquellos que continuamente desobedecen. Y sienten que las leyes de Dios no se aplican para ellos. Imagínate. Si hay una persona que destruye casas. Quema casas. Y el juez quiere mostrar misericordia. Y él se da cuenta que él. Tiene cuatro. Él tiene cuatro cerillos en su mano para quemar más casas. Pero el juez le dice. ¿Sabes qué? Dame las cuatro. Dame los cuatro cerillos. ¿Y tú crees que le va a mostrar misericordia al juez? No le va a mostrar misericordia. Es la misma cosa. Y el criminal le dice. No, no, no. Yo no te quiero dar mis cerillos. Quiere seguir quemando más casas. Entonces el juez no va a mostrar misericordia sobre esa persona. Obviamente que no. En Éxodo 20, 8, 11. Se recuerda el día del Shabbat para mantenerlo santo. Trabajarás seis días y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es un sábado para el Eterno. Tu Dios no harás ninguna obra en ella. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva. Ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extraño que está dentro de tus puertas. Porque en seis días el Eterno hizo el cielo y la tierra, el mal y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el séptimo día y lo santificó. Una de las cosas que se impone aquí, cuando tú miras el Shabbat de Dios, y no solamente el séptimo día, el séptimo, la fiesta de los panes sin levadura, Yonterúa, Shabbat, se mantienen mis Shabbats. No solamente sábado, pero todos los días, las festividades. Entonces, para los cristianos piensan que solamente el Shabbat fue cambiado para el domingo. Y eso no es cierto. Y dicen, nada, nada, no tiene nada de malo que terminas el domingo, pero no es el Shabbat. Dicen, bueno, yo hago el martes mi Shabbat. Oh, está bien. Pero ese no es el tuyo, no es el de él. Tú puedes ganar cuando tú quieras. Pero si tú vas a mantener el Shabbat de Dios, Haz el Shabbat, pero si quieres descansar el domingo, ese no es el Shabbat de Dios, es el Shabbat tuyo. Eso, 20, 18 al 23. Vemos que toda la gente recibía los truenos, los lámpagos, el sonido, dice. Y cuando la gente lo vio temblar y se mantuvieron a la distancia, le dijeron a Moisés, habla con nosotros tú mismo y escucharemos. Pero no dejes que Dios hable con nosotros para que no moramos. El problema con el judaísmo es, el problema con el judaísmo hoy en día es que solamente escuchan a Moisés, pero no a Dios. Esto está, pero claro, sí, escuchar, pero escuchar a Moisés está bien, pero dijeron ellos, no queremos escuchar a Dios. Es el punto. Vamos a la Jatorá, dice. Isaías 6, 1 al 5, en el año que murió el rey Usías, vi al Eterno sentado en un trono de alto elevado y en su tren en el templo, por encima de él estaban los serafines, cada uno tenía las seis alas, con dos se cubrió la cara, con dos cubrió los pies, y cuando voló, llamó al otro y dijo, santo, santo, es el Eterno de las huestes. Entonces, se pueden imaginar, eso sería algo increíble. Lo que quiero es citar, es que la palabra para trono es la misma palabra para luna. Mira que lo que dice Isaías 9, 6, 7, es un verso famoso, dice, porque a nosotros nos hace un niño, y a nosotros se nos ha dado un hijo, y el gobierno está sobre su hombro, y su nombre se ha llamado Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Del aumento de su gobierno y de su paz no habrá fin. Y en el trono de David y su reino para ordenarlo y establecerle el juicio. Y con juicio y con justicia de ahora en adelante, incluso para siempre, el celo del Eterno de los ejércitos estará en esto. Hay una anomalía en la Biblia. En el Antiguo Testamento aquí, que dice, donde está hablando acerca de un hijo no se ha nacido, donde dice, con el incremento de su gobierno, la palabra para incrementar es el E-MAR-BET. Esa es la trasliteración en español. Entonces, la palabra aquí, en un momento. Así como en español tenemos la mayúscula M y la minúscula M, la M para en hebreo es la MEM. Ahí tienen dos, una que está abierta y otra que está cerrada. En el comienzo de la primera palabra siempre es la mayúscula. Así que en hebreo, la MEM cerrada siempre es en la última palabra, en la última palabra. La MEM empieza, si es al principio, es abierta, pero si es al final de la palabra que cierra, se cierra la MEM. La palabra MEM, como MAIM, significa agua. Pero sabemos que las aguas se abren cuando nace un niño. Así que esto representa como cuando las aguas se abren, una mujer que está embarazada se refiere a una mujer que era estéril, que no podía tener la luz. ¿Me están diciendo? ¿Entienden esto? Hola. Aquí tenemos la palabra LAMARBEY en hebreo. La MEM está abierta porque es la última letra, la última MEM. Pero no se escribe así en el libro, el rollo de Isaías que encontraron hace miles de años. Se lee con una MEM cerrada. Se escribe de esta forma. No es así. Y solamente tiene que estar cerrada al final de la palabra, de la frase. Pero la razón que dicen es que este niño iba a ser como un hijo de una virgen, alguien que no podía ser embarazada. Lo que está diciendo es que en sus propios escritos, antes del Mesías, lo que estaban diciendo ellos es que este niño iba a ser un milagroso nacimiento. Yo creo que eso era fascinante. Dicho sea eso, vamos a ponernos de pie. Y vamos a regresar y vamos a ver algo muy interesante. Nuestro Padre y nuestro Rey, te damos gracias por poder darnos oídos para escuchar, corazón para entender, ojos para ver. Tu palabra es luz. Tu palabra es verdad. Te pido que tú puedas ungir tus palabras que vayan a cualquier corazón. Como dice en Isaías. Cuando tú hables tu palabra que no regrese vacía. Te pido, Padre eterno, que la palabra que sea hablada, tu palabra que sea hablada, directamente en cada corazón, tenga fruto que caiga en buena tierra, que pueda traer mucho fruto para tu gloria. Padre, te doy gracias que así como vimos en estos últimos días, que tu pueblo que quiera apoyar tu ministerio, tu reino, que quiera en tu reino crezca, que la luz sea más brillante como nunca antes que dones a través de ofrendas y diezmos a tu palabra, a tu ministerio. Queremos cumplir llevando tu palabra a las otras naciones. Amén. Juntos, bendito eres tú, eterno nuestro Dios, Creador y Rey del Universo. Tú nos has bendecido con la Torah de verdad. Tú nos has bendecido con el consejo de tu palabra viviente. Por el poder de tu Espíritu Santo, por medio de la obra Yeshua, tú nos has dado vida eterna. Bendito eres tú, eterno nuestro Dios. Amén. Tomen un descanso y luego rezamos. Amén, amén. Lord, queremos la gloria. Amén, amén. Queremos que tu gloria llene este lugar. Que tu gloria caiga. Realmente somos tus ovejas y queremos levantar a todos tus ovejas delante de ti. Hay muchos que están enfermos o están dañados o aquellos que tienen simplemente necesitan un toque de ti, no solamente físicamente, sino también emocionalmente, un problema quizás psicológico, cualquiera que sea el problema, cualquiera, a todas las ovejas están enfermas, para todas. También queremos pedirte por todos aquellos que tienen alguna necesidad de ingreso, que necesiten quizás una casa, un auto, comida en la mesa, cualquiera que sea la necesidad. te pido que tú nos uses para ayudar a aquellos también que tienen necesidades financieras. Te pedimos por nuestra nación delante de ti y a todos aquellos que están viéndonos de todo el mundo entero, también por sus líderes políticos, religiosos, militares, que tú hagas volver su corazón de ellos hacia ti. te damos gracias por eso. También te pedimos por la nación de Israel en este momento, así como ellos están pasando esta guerra, que tus ángeles los protejan, los guarden. Está con ellos, te lo pido en nuestro nombre de Yeshua. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor, pueden tomar asiento. lo quiero mencionar, también tenemos gente viéndonos a todo el mundo entero. Y ahorita tenemos 41 de los 50 estados que nos están viendo. También tenemos gente de Jamaica, Filipinas, Sudáfrica, Nolandas, Francia. Démosle a todos un fuerte aplauso a todos ellos. De hecho, Nick me dio un estilo que nos están viendo hoy, me dio un papel que nota que nos están viendo aproximadamente unos 1500 personas ahorita. Yo creo que gente de Canadá, de Alemania, de Kenia, Sudáfrica, de Polanda, Australia, han comprado un libro también ya. Vamos a profundizar en los evangelios. Eso es lo que vamos a hacer. Queremos ir muy profundamente y estaremos hablando acerca de las parábolas. Cuando tú escuchas la palabra de la parábola, ¿qué piensas tú? ¿Cómo tú defines una parábola? no dos polas. Una parábola. Las parábolas eran comunes durante la época de Yeshua. Las parábolas son ilustraciones, no acertijos. Un acertijo es algo que es difícil de entender. La parábola era una demostración para hacer la forma más fácil de entender lo opuesto a un acertijo. Las parábolas se usaron para hacer que las verdades fueran más fáciles de entender y no para hacerlas más difíciles de comprender. Algunos de los padres de la iglesia pensaron que Yeshua estaba tratando de ocultar su mensaje ocultando hábilmente las verdades. Más bien, pidieron decisiones de todos los que escucharon. Así como, por ejemplo, venimos al punto cuando somos salvos al punto de decidir cuando estamos salvos que tenemos que decir en Mateo 13 34 35 todas cosas habló Yeshua a la multitud en parábolas y sin una parábola no habló de ellas para que se cumpliera lo que dijo el profeta diciendo abriré mi boca en parábolas pronunciaría las cosas que se han mantenido en secreto desde los cimientos del mundo. Bueno, dos palabras dice que él va a hablar en parábolas hablando cosas que fueron mantenidas en secreto él dice cosas que fueron secretas él las va a revelar lo va a hacer disponible para todos que la puedan entender para hacer una parábola para hacer entender lo que pasó realmente lo que era secreto cuando habla del profeta que profeta se habla no hay nada en el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento está lleno de conexiones del Antiguo Testamento y tratan de revelarlas lo que significan y esto viene de Salmos 78 1 8 no fue uno de los profetas fue uno de los salmos alguien dijo así oí oído pueblo mío a mi ley él no está diciendo lo escondido no está diciendo a los paganos le está diciendo a su pueblo a mi ley Torah inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca abriré mi boca con una parábola pronuncié refranes oscuros de antaño que hemos escuchado y conocido nuestros padres no nos han dicho no los ocultaremos a sus hijos mostrando a la generación que viene de la alabanza del Eterno y su fuerza y las maravillas su maravillosas obras que ha hecho está hablando de la generación este está aplicado a nosotros ahora sí y su fuerza y sus maravillas obras que ha hecho porque estableció un testimonio en Jacob y nombró una ley Torah en Israel que nombró a nuestros padres que los que dieron a conocer sus hijos para que la generación minera conociera incluso los hijos que debían nacer que se levantará y declarará a sus hijos eso es lo que está diciendo realmente somos la generación somos la generación que tenemos que regresar la Torah para poder entender el corazón del Eterno su corazón y su carácter para que pongan su esperanza en el Eterno y no olviden las obras del Eterno sino que mantengan sus mandamientos y que no sean como sus padres una generación obstinada y rebelde una generación que no enderezó su corazón y cuyo espíritu no era firme con el Eterno o sea la final la última generación tiene que guardar sus mandamientos del Eterno Marcos 4, 9 y 10 dice y les dijo el que tiene oídos para oír oiga donde buscamos esos versos en Apocalipsis todo el libro de Apocalipsis cuando habla de las siete iglesias cuando su pueblo dice escucha Shema escucha y obedece en español encontramos la palabra de escuchar pero cuánto de ustedes le ha dicho a su hijo oye escucha ve tu hijo te dice te escuché te escuché no quiero que me escuches quiero que te lo hagas escuchar el que tiene oídos oiga para oír que oiga y cuando estaba solo los que estaban a su alrededor con los dos se le pidieron la parábola mira que es lo que dice y le dijo no sabía esta parábola y entonces como conocerás todas las parábolas tenemos una parábola la semilla cayendo en diferente tipo de tierra tú no vas a entender ninguna parábola esto debe haber sido la parábola más fácil de entender creo que representa la semilla la palabra del eterno de Dios exactamente mira que es lo que dice Marcos 4 33 al 34 y con muchas de esas parábolas les dio la palabra ya que pudieron oírla pero sin una parábola no les habló y cuando estaban solos expuso todas las cosas a sus discípulos ahora eso significa que desde la mentalidad hebrea sabían que era una parábola y no estaba para esconder cosas sino para revelar cosas te voy a dar un ejemplo externo de la palabra del eterno vamos a arrasar la parábola del vamos a ir a Marcos está hablando de las parábolas 33 al 34 en los siguientes versos algo está pasando así que está conectado con esta parábola también así que Marcos 4 36 al 41 y cuando enviaron a la multitud lo tomaron incluso cuando estaba en el barco y también había con él otros pequeños barcos cuantanle la historia antes cuantanle la historia pero quiero que piensen acerca de algo él está en aquel barco cuando ustedes han ido al océano y a ir a ir a pescar o ir a cualquier cosa pero cuando a ustedes les gusta estar ¿cuántos de ustedes les gustaría pescar en esas aguas? no creo tú puedes ver que a veces estas estos grandes barcos se miran que se están moviendo y están a punto de de chocar etcétera no había un barco en el que estaba él pero había varios barcos pequeños piensa él está en un grande barco un gran barco y hay muchos barcos que están alrededor de él y surgió una gran tormenta de viento y las olas golpearon el barco que significa que las olas estaban tan altas que fueron al barco alto o al gran barco ¿qué hicieron entonces con los barcos pequeños? si las olas van golpean al barco grande entonces ¿qué no va a pasar con los barcos pequeños? por ahora estaba lleno y él estaba en la parte de la nave dormido sobre una almohada y lo despertaron y le dijeron maestro ¿no te importa que perecemos? ¿por qué dicen eso? porque todos estaban a punto de perecer no te importa acerca de la gente de los barcos pequeños ¿pero qué pasa a nosotros? señor ¿no te importamos que también vamos a aparecer? ¿qué es lo que hizo él? se levantó y reprendió el viento y le dijo al mar paz quiétate y el viento cesó y dijo al mar paz quiétate y una gran calma y él les dijo el viento se detuvo y les dijo ¿por qué tienen miedo? ¿cómo es que no tienes fe? y temían excesivamente y se dijeron lo al otro ¿qué clase de hombre es este que incluso el viento y el mar le obedecen? ¿mira qué? esto fue una parábola ¿sabías tú que estos versos están en los salmos? mira lo que dicen los salmos 107 23 31 los que bajan al mar en barcos que hacen negocios en grandes aguas estos ven las obras del eterno y sus maravillas en las profundidades porque él manda y levanta el viento tormentoso que levanta sus olas suben al cielo bajan y de nuevo a las profundidades su alma se derrite a causa de sus problemas se mueven de un lado para otro y se tambalean como un hombre borracho y están al final de su ingenio entonces están al eterno en sus problemas y él saca de sus angustias él hace que la tormenta se calme para que las olas de la misma estén quietas entonces se alegran porque están callados así que él lleva su refugio deseado o los hombres deberían alabar al eterno por su bondad y por sus maravillas obras a los hijos de los hombres imagínense le está diciendo yo soy el eterno tu dios están yendo sobre esto sabían los salmos ellos sabían que sabían los himnos y esto pasó y sabían en el salmo del salmo 107 es el eterno ahora bien miren esto mateo 4 y 19 les dijo seguidme y yo os haré pescadores de que de hombres cuando está hablando acerca de de pescar peces y habla de pescar hombres es una palabra que está haciendo pero si tú vas a vas a cazar hombres en vez de peces de hecho cuando habla de los hijos de Israel se multiplicaban abundantemente dice se multiplicaban como peces en hebreo cuántos de ustedes que los hombres son comparados con pescados cuál era el símbolo de los cristianos el pescado o el pez si hay pescadores de hombres no hay nada nuevo en el Nuevo Testamento es simplemente una parábola lo diré de esta manera el Nuevo Testamento es una parábola del Antiguo Testamento es la explicación de lo que trata el Antiguo Testamento es algo diferente mira lo que dice Jeremías 16 16 y aquí enviaré a muchos pescadores dice el Eterno y los pescarán ¿está hablando de pescados? no está hablando de gente y después enviaré a muchos cazadores y los cazarán de toda montaña de toda colina y de los agujeros de las rocas ahora ¿qué es lo que está pasando aquí en este verso? Dios una de las tres fiestas que cada judío tiene que estar en Jerusalén ¿cuál es la primera fiesta que tiene que estar en Jerusalén? la fiesta de Pascua Pesach la fiesta de Pentecostés Shabbat y la fiesta de los tabernáculos Sukkot la fiesta de Pascua se cumplió cuando el Mesías murió Shabbat fue cumplida cuando el Espíritu fue dado y la fiesta de la primavera Sukkot no se ha cumplido todavía el Mesías quiere que todos los judíos vean su muerte pero también quieren que vean la fiesta del Espíritu que fue dado y también quieren que todos los judíos vean su retorno sobre eso hay tres fiestas lo que está pasando aquí en este verso vemos que él quiere que todos los judíos tengan Jerusalén para los finales de los tiempos en Israel así que la gente va a cazarlos o a pescarlos para que crezcan en Israel y entonces el Eterno tendrá islámicos o musulmanes para que los traigan en Israel de alguna forma el Eterno le va a traer a todos los judíos a Israel él va a juntarlos o él va va a juntarlos o él va a cazarlos de hecho esto está en el Corán el Corán dice aún esto está en el Corán creo que es increíble no quiero faltar algo aquí no quiero brincar algo que me está faltando aquí algo que quiero apuntar un momento vamos a decir cuántas veces atrás se acuerdan Juan 21 7 11 cuando ellos estaban en el barco pero vamos a este verso Juan 21 7 por lo tanto el discípulo al que Yeshua amaba Juan dijo a Pedro es el Eterno y ahora cuando Simón Pedro escuchó que era el Mesías le dio el abrigo de su pescador porque estaba desnudo y él se echó al mar y otros discípulos vinieron en un pequeño barco porque no estaban lejos en la tierra como si fueran 200 codos arrasando la red con peces tan pronto como llegaron a la tierra vieron un fuego de carbón allí y pescado puesto en el hipán y Yeshua les dijo trae los peces que hayas recogido Simón Pedro subió y sacó la red tierra llena de peces 150 153 peces y por todo había tantos que la red no estaba rota porque darle la cantidad exacta 153 cuántos peces cuántas peces o especies de diferentes pescados de los que eran limpios no limpios hay muchas especies ahora era como judíos y gentiles cuando tú tú miras a diferentes tipos de pescados o de peces es judíos y gentiles me estás siguiendo pero por qué el número 153 te diré por qué el número 153 si se acuerdan como los números romanos en hebreo cada letra es un en hebreo cada letra es un número después de la fiesta de Pascua él muere y él está solicitando de los muertos y esta es el conteo del hombre de los 50 días o de los 40 días desde primeros frutos hasta Shavuot pero adivina que la palabra yo soy el Señor tu Dios en hebreo es Ani Yodjet Bajei Eloheka que significa tu Dios adivina que él está diciendo yo soy el eterno tu Dios se acuerdan Tomás tú eres mi Dios mi Señor y mi Dios el valor numérico de estas letras es 20 es la BAB 10 es la YUD la J es 5 la LAMED es 30 la ALF es 1 la J es 5 la BAB es 6 yo soy el eterno tu Dios que da el total valor numérico de 153 yo soy tu Dios es el valor numérico de la palabra yo soy tu Dios no lo vas a ver esto en español solamente lo vas a ver por medio del hebreo aquí que es lo que es completamente explota tu mente mira esta es parte de mi libro que escribí y los dos siguientes versos no están en tus notas pero tú lo puedes escribir esta es la relación que tengo esta mañana y me explotó aquellos que son nuevos quizás no lo miren pero muchos de ustedes lo han seguido cuando ustedes leen la Biblia y de repente algo viene a tu mente y otro día sale otra cosa diferente y cada cosa te revela diferente y como como perdí eso como no lo pude haber visto hablé de eso acerca en el libro pero en números capítulo 10 han gastado un año alrededor del monte Sinaí en Egipto y el Eterno le dice tienes tus vacaciones ya ahora es tiempo de levantarte pero vamos a ir a la guerra y si vas a ir a la guerra no vale que te organices así que en el museo del tabernáculo todas las tribus fueron en un orden particular el este fue primero después el sur después el este después el norte quiero que te des cuenta de algo como por ejemplo en una forma una marcha militar que van perfectamente marchando simultáneamente imagínate Israel marchando de esa forma yendo a la guerra dice partieron la primera vez al mandato del Eterno por medio de Moisés la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos estos son ejércitos que van a tomar la tierra prometida dice y Nazón hijo de Nimadav porque Nazón el primero de los primeros él es el primero que se avienta él se avienta al mar rojo así que el mar no se abre él fue el primero que se avienta al mar rojo el mar no se abre hasta que hasta que este Nashon se avienta al mar dice en el 35 1035 cuando el arca se movía cuando el arca se movía Moisés decía levante o eterno sean dispersos tus enemigos y huyan de tu presencia a los que te aborrecen cuando ella se detenía decía vuelve o va a los millares de millares de Israel en ninguna parte de la Biblia pasa esto como un como un paréntesis o un de que hay dos dos de dos Nunes volteadas es como un paréntesis en ambos lados ahora que significa que representa la letra Nune en hebreo un pescado un pez un pez y el los peces son gente pero tiene dos letras Nunes uno es volteado que significa agarrar un pez no lo vas a ver esto en español pero está en hebreo ahora dicen no quiero decir que el pueblo judío pero quiero decir que el pueblo judío que es creyente en el Mesías van a ver esto van a la guerra la primera letra Nune del pez se refiere levántate o eterno levántate o eterno la resolución del Mesías venga y la última Nune que está volteada representa a los creyentes y al Mesías que regresa lo que es increíble acerca de esto ¿cuál es el valor numérico de la letra Nune? 50 ahora aquí la letra Nune que es 50 aquí está la otra Nune que tiene 50 ahora mira esto cuando tú escuchas el número 50 tú qué piensas en el jubileo 50 años de jubileo ahora aquí fue lo que me impactó a mí ¿cuándo fue el último jubileo? 1973 ¿qué día proclamaste el día del año de jubileo? ¿qué día se proclamó Yom Kippur? Yom Kippur declaraste el año de jubileo ese fue el primer día del año de jubileo ¿qué pasó? en 1973 la guerra de Yom Kippur pasó en el primero año de jubileo el año de jubileo son 50 años ahora el año de jubileo terminó el año pasado los 50 años después del Yom Kippur fue el 2023 cuando Israel fue atacado por medio de el 7 de octubre y acabamos de un siglo de jubileo yo creo que está representando yo creo que todo esto está representando al Mesías somos la generación que va a ver darles números 10 pasar si miren eso si entienden lo que estoy diciendo aquí aquí tienes la guerra de Yom Kippur representando la que está al revés y vemos la guerra y aquí tienes la primera que dice levántate o eterno se refiere a la resurrección de los muertos la resurrección del Mesías y vemos la resurrección de los creyentes como testigos de su regreso de su retorno al Mesías está ahí lo mencioné este verso en mi libro que viene pronto tenemos que estar listos ¿tiene sentido eso? esto es un ejemplo de otra palabra Mateo 22 19 21 muéstranme el dinero del tributo y le trajeron un centavo y les dijo ¿de quién es esta imagen y la suscripción? le dicen a César le dijo por lo tanto deja a César las cosas de César y las cosas de Dios que son las cosas de Dios esta moneda tiene la imagen de César ¿de quién le pertene a César? pero la imagen de Dios está en algo ¿de quién le pertene entonces? ¿en qué imagen está en ti? ¿la imagen del mundo o la imagen de Dios? necesitamos saber qué imagen ha sido estampada en nosotros un rey terrenal estampa cada moneda con su imagen y todas las monedas se ven exactamente iguales no así con Dios con el eterno ha estampado su imagen en cada ser humano y no hay un solo ser humano que sea exactamente como otro déjame dar otro ejemplo acerca de quién es la imagen en ti hay una historia de un rabino era el hijo de un rabino venía de la casa de su maestro de Torah estaba montado tranquilamente sobre su burro junto a la orilla del río y estaba muy contento porque había estudiado mucha Torah y era muy erudito pasó un campesino caminando un jornalero que era extremadamente feo el campesino miró hacia arriba con una sonrisa y dijo shalom rabino pero me respondió oh qué feo eres son todos entonces ya tan feos el hombre le respondió no lo sé pero ve y dile al artesano que me hizo lo feo que ha hecho el rabino se alentó de su burro se postró en el suelo ante él y le rogó perdón al hombre aquí tenemos al elevado de orilla cruzándose con uno que no conoce la Torah sin embargo a quien tenía la mayor razón la mayor sabiduría ahora Mateo 13 1 al 4 el mismo día Yeshua salió de la casa y se sentó junto al mar y se reunieron grandes multitudes para él de modo que entró en un barco y se sentó y toda la multitud estaba en la orilla y les dijo muchas cosas en parábolas diciendo he aquí un semillador salió a sembrar algunos caieron sobre sus lugares la piedra y tenía mucha tierra y de inmediato surgieron esto es Mateo 13 5-6 algunos caieron sobre lugares de piedra donde no había mucha tierra y de inmediato surgieron porque no tenían profundidad de tierra y cuando salió el sol se quemaron porque no tenían la raíz se marchitaron esto viene de Oseas 10-12 sembrar a vosotros mismos en justicia cosechar en misericordia romper vuestro terreno de barbecho porque es hora de buscar al eterno hasta que venga la lluvia y la lluvia de justicia y llegues a nosotros saben de lo que está hablando el año de Shemitah que pasa el año de Shemitah la tierra se pone dura tú no trabajas después de un año la tierra se mira que está dura que tú no la has no la has no has trabajado en ella y si tú no tú rompes la tierra dura tienes que preparar tu tierra que nuestros cuerpos en otro sentido tenemos que preparar nuestros corazones para recibir la palabra pero de repente viene esto del Tanaj y dice es tiempo de buscar al eterno tú sabes que hay tiempos cuando tú no buscas al eterno porque no vas a ser encontrado por ejemplo la mamá le dice al hijo hey mi hijo tú puedes esto por mí y dice tengo que esperar hasta que mi papá venga a la casa o el papá dice tienes que esperar que venga hasta la mamá tienes que esperar que venga hasta la mamá es tiempo cuando el eterno estará trabajando y el el padre no va a estar contigo tienes que buscar al eterno cuando él pueda ser encontrado y hay unos tiempos específicos cuando tú sabes que él puede ser encontrado y en Mateo 13 7 al 9 algunos cayeron entre espinas y espinas surgieron y las asfixiaron pero los otros cayeron en la buena tierra y dieron luz al fruto algunos 100 veces otros 70 y otros 30 veces quien tenga oídos por ir oiga dice Jeremías 343 porque si es el eterno a los hombres de Judá y Jerusalén rompe tu terreno y siembra entre las espinas como es que no como que mi semilla cayó en espinas esto habla acerca de la palabra del eterno que es la semilla y tu tienes que romper tu tierra dura para que reciba la semilla y luego que va a pasar tu vas a tener frutos sabemos que la Torah que tenemos que dar fruto hola que es dar fruto si tu recibes una semilla y tiene que ser la palabra del eterno es la semilla mira que lo que dice Isaías 55 6 7 cuando dice el eterno busca el eterno mientras sea encontrado y amar mientras está cerca que los malvados dejen su lado su camino malo y el hombre injusto sus malos pensamientos y que vuelva al eterno y tendrá misericordia de él y a nuestro eterno porque él perdonará abundantemente Isaías capítulo 55 versos 10 y 11 porque cuando la lluvia baja la nieve del cielo y no viene allí sino que riega la tierra y la hace y la hace salir y brotar para que pueda dar semillas al sembrador y pan al comedor cuando Yeshua está hablando acerca del hombre sus semillas están refiriéndose directamente acerca de Isaías 55 para que la pueda dar semillas al sembrador y pan al comedor así será la palabra que sale de mi boca no lo hará mi vacía ahora semillas es la palabra del eterno eso es lo que está hablando él te voy a preguntarte algo aquí todos los profetas que escucharon del eterno ellos vieron visiones ellos tenían sueños como Daniel como Ezequiel como todos los profetas el único que fue diferente fue Moisés Moisés habla con el eterno cara a cara boca a boca Moisés escribe los primeros cinco libros de la Torah fueron los únicos libros los únicos que es la palabra de Dios Moisés no agregó ni una palabra Moisés solamente escribió la palabra de la Torah eso significa que lo más que tú entiendes y aprendes de la Torah que es solamente la palabra del Creador tú la plantas en ti y tienes buena semilla vas a dar buenos frutos si miren porque Satanás no quiere que nadie lea la Torah porque esas son las únicas palabras que vienen de la palabra de eterno sin inspiración sin nada piensa esto el Creador el Creador del Universo está dándonos su palabra porque no queremos amarla como la carta de amor estaba muy emocionado cuando lees una carta de amor la lees y la lees y la lees la Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca así que significa que toda la Torah es una carta de amor el Creador se revela a nosotros un amor en el pensamiento judío este verso describe el estudio de la Torah la palabra del eterno es la semilla la Torah se parece a la lluvia dice no lo hará a mi vacía sino que hay algo que yo por el momento para que la envié para que podamos observar podemos absorberla y no solamente absorberla puede dar semilla y fruto puede dar fruto por lo cual se sembró la semilla si la semilla que se plantó en ti es para que tú produzcas fruto pero si tú no lees la Torah o la palabra no tienes nada que producir cuando se habló de GMO que significa eso que modificado modificado organismo genético si el hombre ha puesto su cosa en él yo creo que muchas biblias han son a GMO cuantas traducciones en español hay allá afuera cientos miles miles de traducciones en español pero solamente hay una traducción en hebreo ¿qué? ¿por qué? porque tú no puedes cambiarla el Eterno dice no cambies nada ni una tilde nada tenemos muchas traducciones en español no sé cuántas cuántas lenguas hay ahí pero solamente hay una traducción en hebreo y no puede ser cambiada después hay que entender el hebreo porque tú puedes ver cuando tienes cientos de versiones y dicen diferentes cosas te das cuenta que la original es la que te respalda la palabra del sembrador realmente es un título equivocado debería ser llamada la perspectiva hebrea debería llamarse la palabra de los oyentes sabemos que el sembrador es el predicador sabemos que la semilla es la palabra del Eterno piensa en la Torah pero la parábola es realmente sobre cuatro tipos diferentes de personas que reciben la semilla o escuchan la palabra Torah con sus respuestas y cogechas resultante de la falta de la misma al lado del camino lugares perigosos espinas y buen terreno hagamos un vistazo al trasfondo judío de esta parábola no todo el mundo está familiarizado con el método de la enseñanza judío que habla de cuatro tipos de discípulos la literatura judía siempre tendría cuatro tipos de discípulos estudiando la Torah cuatro niños de la Pascua pescado sucio pescado limpio pescado del Jordán y pescado del Mediterráneo estudios pero sin entender uno que estudia y entiende un erudito que estudia las escrituras entiende pero no puede debatir de manera efectiva un erudito que estudia las escrituras entiende y puede debatir de manera efectiva así que cuando escuchan esto saben que tiene que ver componer en práctica la Torah la comprensión viene con hacer lo que Yeshua estaba haciendo era pedir a sus discípulos que pudieran en práctica sus enseñanzas uno debe escuchar y obedecer escuchar por sí solo no es suficiente por ejemplo Mateo 13 13 al 16 por lo tanto yo les hablo en parábolas porque los que ven no ven y oyendo no oyen ni entienden y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice al oír y no entenderás y al ver no verás y no percibirás porque el corazón de este pueblo está asqueroso y sus oídos están aburridos de oído y sus ojos han cerrado no sea que en cualquier momento vean con sus ojos y con sus oídos y entiendan su corazón y se conviertan y yo los sane pero benditos son tus ojos porque ven y tus oídos porque oyen ¿cuántos han visto ustedes videos de monjes que hacen changos que le hacen tapan sus ojos tú quieres decir algo y se da la vuelta o se tapa los oídos no quiero escuchar no quiero escuchar no quiero verlo no quiero saberlo esa es la forma de que la gente estaba hablando de Yeshua ellos miraban pero no querían ver escuchaban pero ellos no querían entender ¿cuántas veces me escuchaste? ¿cuántas veces hemos dicho me escuchaste? por poner un gran ejemplo hablando acerca de un hombre de una mujer por ejemplo la esposa le dice la esposa le dice esposo ¿podrías apagar la tonta televisión por favor? y tú la apagas y agarras tu periódico y empiezas a leer eso no es tonto eso ok el punto es no apagar la televisión el punto es vamos a gastar tiempo juntos lo pudo haber escuchado pero no tenía idea ¿saben de lo que estoy hablando? tú lo escuchas pero no me estás entendiendo y la razón que no estás entendiendo ¿por qué? porque no quieres entenderlo ¿lo escuchas? mira que lo que dice Isaías 6, 9 y 10 y es donde viene Mateo donde viene lo que Mateo ha citado todo lo que viene del Nuevo Testamento viene del Tanaj y le dijo ve y dir a este pueblo oíd de hecho pero no entendéis y ved de hecho pero no percibís engorden su corazón de este pueblo y hagan con lo que sus oídos sean pesados y cierren sus ojos para que no lo vean con sus ojos y escuchen con sus oídos y entiendan con su corazón y se conviertan y sean sanados lo oyes pero no lo entiendes lo ves pero no lo entiendes tanto Isaías como Yeshua querían que los oyentes fueran curados pero esto solo sucedería si ponían el mensaje en práctica no todo el mundo estaba dispuesto a escuchar y obedecer esto pasa mucho con pastores cristianos hoy en día y si no te preocupes el peor pecador es que Yeshua te ama no te preocupes Jesús te habla la gente no quiere enseñarle a obedecer la parábola de los oyentes es una parábola de la cosecha los que escuchan y obedecen son los que producen mucha dice la parábola de los cielos es como una es como el reino de los cielos pero cuando está aquí tenemos un jardín que hay hierbas arriba de los lugares pero aquí está la aquí está la semilla de una mostaza que crece es la más pequeña pero crece lo más alta esto va a la parábola que hable yo en Lucas donde los discípulos vienen al Mesías y le dicen incrementa nuestra fe que es lo que dice el Mesías si tuvieras fe como un grano de mostaza le dijeras a este monte bríncate a otro lago y se brincará que dice yo necesito que incremenes tu fe eso es lo que ha malentendido la iglesia cristiana dice no mira el texto dice yo no quiero que incrementes tu fe si tu fe es como un grano de mostaza pues esto es cosa entonces el problema es que que tú no sabes cómo operar tu fe y como tienes una computadora con todos estos rams y tú no la usas para que hayas más rams si tú no sabes cómo operar lo que tienes como lo que usted nos está diciendo considerando la la semilla de mostaza tú no puedes operar la pequeña fe que tienes y él dice él enseña cómo operarla sabemos de Colosense dice tu fe se opera por medio de amor es por eso que es amor esperanza y fe porque esa es la llave para poder operar nuestra fe es decir que tengas un carro si no tienes llaves tú vas a tener tú vas a tener fe como tú sabes tú tienes fe como fe para mover montañas pero no tienes como tienes fe para mover montañas pero no sabes cómo operarla no va a funcionar el punto es que tenemos que aprender cómo operar la fe o lo que tenemos esa es la respuesta a las parábolas amén bueno es una historia acerca es una historia corta de la parábola de los judíos o del pueblo judío nos vemos la próxima semana vamos a hacer la con la oración qué meses hay dos adars este año adar uno y adar dos vamos a ponernos de pie vamos a orar nuestro padre nuestro rey te damos gracias por toda tu sabiduría gracias oro para que tú abras nuestros ojos que podamos realmente ver y entender y abre nuestros oídos para que podamos escuchar y nuestro corazón podamos entender que esta palabra tu palabra no es mi palabra es tu palabra tu palabra es la semilla y la sembramos en lo más profundo de cada corazón de acuerdo a la Torah en el concepto de tu Torah te pido como dicen romanos 12 que tú le has dado a todos una medida de fe así que tiene una tiene una semilla de mostaza en su corazón es todo lo que necesitamos ayúdanos a poder incrementar ayúdanos a poder operar nuestra fe para que podamos sacarnos a ti Padre Eterno te pido también te doy gracias de que tú nos amas tantos nos amas tantos como tus hijos que también quieres poner tu nombre sobre nosotros así como tú le dijiste a Moisés que le dijera Amén nos vemos pronto la próxima semana Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom